Un hombre de 35 años de edad se convirtió en la víctima número 119 de suicidio en la lista oficial en lo que va de este año 2022. Se trata de Ricardo Ángel N., de 35 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Filadelfia del municipio de Gómez Palacio y que fue localizado el miércoles por la tarde ya sin vida por su propia madre. Fue al regresar de realizar algunas compras que la progenitora de la víctima se extrañó porque la casa estaba abierta y al ingresar a las distintas habitaciones no encontró a su hijo. Fue al asomarse al patio que lo encontró inconsciente junto a la ventana, por lo que al ver que se había causado daño, de inmediato pidió ayuda y se llamó al número de emergencias, pero una vez que llegaron los técnicos en urgencias médicas ya no contaba con signos vitales. Con este, suman un total de cuatro casos durante el mes de septiembre, en un año en el que la cifra oficial llegó ya a 119. Es de insistir y recordar que el número de emergencias 911 apoya a las personas en crisis suicida y a sus familiares, por lo que no debe dudar en comunicarse si es que se encuentra en una situación de este tipo. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.